High Sound Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Volan Al mismo dólar Dímelo, Kike BG, BG Ahí veo manes, confundidos de la mente Que no le pegan cuernos y le pegan siempre Llevo cogiendo con ellas barrios mesas Y algunos no lo hacen porque ellas quieren Sino porque en casa noto lo que ellas quieren Que vivan las shorty, que vivan las mujeres No importa si hablan de ti, si tú sabes quién eres Ya tú sabes cómo son estos seres Juran lealtad, pero no te quieren Que yo te pa' usted, eso no lo esperen Ustedes son falsos, ustedes son haters Ustedes son falsos, ustedes son haters Pasan hablando de mí Sin saber que a su girl ya se lo metí Adicta, así como lo vi Yo le doy lo que tú no le das Por eso siempre vienes donde me ir Tú eres el dancer Y tú mi loca El que te complace El que te toca El que te hace venir y te moja toita El hombre que te hace cosita Sí soy yo Sí, 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 sí Sí soy yo Dicen que la guinu Es lo más rico Para mi cal no la quemo A ella la queman conmigo Yo soy su leche, ella soy su trigo Soy su preferido Ellas son las que me tiran, yo no les tiro Eh, yo no les tiro Cártame la ubicación Que yo te caigo de una Que tenerte es una fortuna Yo soy el pollo que te despluma So, dile a tu guay que se baje de su luna Que soy el que te conduce El que tu cuerpo se luce That's me, my baby That's me, my baby Ese es tu gánster Y tú mi loca El que te complace El que te toca El que te hace venir y te moja toita El hombre que te hace cosita Sí soy yo Sí, sí, sí Hola Sí soy yo Yeah, yeah, yeah Hola Ey El mismo dólar El que controla Ey, dímelo Quique Desde la base de control Ey Yeah, yeah, yeah Ey Yeah, 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 yeah Dímelo Santi, mena BG, BG